Eres mi niña, princesa de mi cuento Ay mami dame un beso que me lleve al universo Daré el amor muy lento, esto se hará eterno Amar sin argumento, conmigo no habrá dolor Eres mi niña, princesa de mi cuento Ay mami dame un beso que me lleve al universo Daré el amor muy lento, esto se hará eterno Amar sin argumento, conmigo no habrá dolor Llego toda la noche pensando en mi cama Cómo hacerte mi princesa amada Cómo cuidar a tu corazón Voy a inventar un cuento de dos Mami echa pa' acá y ocho pa' allá Que cuanto más juntito estemos, más bonito será Agarra mi mano con fuerza niña, no te pierdas que quiero enseñarte todo A las estrellas, apóyate en mí, yo te daré mucho Tum, tum, pa' He inventado una noche para ti, para que sea pa' mí He fabricado una luna para ti, porque tú eres pa' mí Eres mi niña, princesa de mi cuento Ay mami dame un beso que me lleve al universo Daré el amor muy lento, esto se hará eterno Amar sin argumento, conmigo no habrá dolor Eres mi niña, princesa de mi cuento Ay mami dame un beso que me lleve al universo Daré el amor muy lento, esto se hará eterno Amar sin argumento, conmigo no habrá dolor ¿Qué le hago si tu carita junto a tu cuerpo me deja asombrado? ¿Qué le hago si tu movimiento cuando está bailando es puro guau? Besarte no te yo quiero, tenerte bajo mi cielo Cuidarte hasta demostrarte que me eres con tu sonrisa Mis flores podré entregarte, con un olor y todo muy suave Y contar que solo verdad es tu y eres mi niña Princesa de mi cuento, ay mami dame un beso que me lleve al universo Te haré el amor muy lento, esto se hará eterno Amar sin argumento, conmigo no habrá dolor Eres mi niña Princesa de mi cuento, ay mami dame un beso que me lleve al universo Te haré el amor muy lento, esto se hará eterno Amar sin argumento, conmigo no habrá dolor Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo No habrá dolor, no habrá dolor 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 Gracias por ver el video.